Una nueva generación se está levantando, una generación que va a traer un avivamiento de poder, un avivamiento de gloria, un avivamiento con una unción que nunca antes visto, porque se pueden ver los cielos abiertos, porque Dios va a ser algo tremendo, no solamente en tu vida, sino en la vida de muchas personas. ¿Cuántos de todos ustedes quieren formar parte de toda esta gloria que está por manifestarse? Amén. Jesús es el que dijo, no temas, yo estaré contigo hasta el fin. Hola, mi nombre es Nicolás Barroso. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos sos una de las personas que cuando vio el inicio del video dijo, amén, gloria, tremendo, aleluya? ¿O sos una de las personas que dijo, ¿eh? ¿Qué está diciendo Nicolás? Y de esto te quiero hablar hoy. Te quiero hablar de la retórica vacía. La retórica vacía. Aquellos predicadores que pareciera que te están diciendo algo, pero en realidad no te están diciendo absolutamente nada. De hecho, te quiero mostrar que todo lo que yo dije al principio del video lo tenía anotado. Nueva generación, avivamiento, gloria, poder, unción. Algo nuevo viene, veo cielos abiertos. Dios va a ser algo tremendo. ¿Cuántos quieren el fuego? Recibe. Amén. Bien, de esto quiero que hablemos. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas se levantaron a predicar el Evangelio y pareciera que realmente están predicando el Evangelio, pero realmente lo están haciendo. O están utilizando palabras que están en la Biblia y como vos consideras que la persona que está ahí arriba es una persona de Dios, simplemente decís amén y lo aceptas por aceptarlo. Bueno, de esto quiero que hablemos, porque la idea de este video es que aprendas a escuchar. A lo largo de muchos otros videos, a lo largo de estos últimos años que estuvimos haciendo material, nos enfocamos en que aprendas a leer las escrituras. Nos enfocamos en que aprendas a escudriñar la palabra de Dios. Ahora lo que me gustaría que aprendiéramos todos juntos es aprender a escuchar, aprender a discernir qué es lo que estamos escuchando. ¿Estoy escuchando un predicador que me está hablando la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Bajo qué contexto? ¿Por qué? ¿O estoy escuchando una persona que está tratando de levantarme el ánimo? Y nada más. ¿O estoy escuchando una persona que está inventando cosas de su propio entendimiento? Un charlatán. ¿Cómo podemos nosotros, sobre todo, todos aquellos que recién comienzan a caminar en el camino del Señor? ¿Cómo podemos identificar a un predicador que no nos está diciendo absolutamente nada? Bueno, de eso se trata este video. A mí me gustaría mostrarte ejemplos de algunos de los que serían los predicadores que que pareciera que te están predicando algo, pero en realidad no te están predicando nada. Vamos a ver el primero de ellos, el que manipula tus emociones, el pastor que utiliza anécdotas personales o historias que ha oído de alguna otra persona para manipular tus oraciones y pareciera que vos estás creyéndote que lo que te está diciendo es verdad. Vamos a verlo ahora. Querido hermano, querida hermana, hoy quiero contarles una historia que hace muchos años atrás, en nuestras vidas, era una historia en la cual éramos tan pobres que no teníamos para comer. Y desde abajo, desde la pollería de abajo de la casa, subía y emanaba un olor a pollo delicioso. Yo le dije ¡Señor! ¡Señor! ¡Dame al menos medio pollito! ¿Y sabe hermano? ¿Sabe hermano? En ese momento tocaron la puerta y era un amigo y dijo ¡Hola! He venido a traerte medio pollito. Y ahí fue cuando entendí que tenía la mente de un esclavo. ¿Por qué no bebí un pollo entero? Todo este tipo, todo este tipo de prédicas que nosotros estamos viendo, que yo también lo he vivido, lo he visto personalmente, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque está bien, estás pasando un buen rato, estás escuchando algo de un supuesto hombre o mujer de Dios que pareciera edificarte, pero en realidad no lo está haciendo. Por ejemplo, el decir de cambiar tu mente de esclavitud a la mente del rey, a la mente del reino. Está perfecto, pero ¿cómo lo haces? Yo te puedo decir a vos, es hora de cambiar la mente y no tengas más la mente de un esclavo. Es hora que tengas la mente del reino de Dios. Perfecto, pero ¿cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo haces para aplicar esto a tu vida? ¿Cómo podés tener la mente de un rey si sos un pecador? A ver, todos somos pecadores, pero quiero decir, todavía estás enredado en asuntos del mundo de los cuales todavía no podés salir, pero tu predicador te dijo que tengas la mente de un rey. Y yo lo entiendo. Son mensajes que te levantan el ánimo y cuando vos vas a salir, por ahí salís alivianado, pero no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no te están predicando la palabra de Dios. Parecía que sí, pero no. Vamos a ver al próximo. El pastor que te entusiasma. El pastor que hace gritar a las multitudes. Vamos a verlo. Hoy vengo a traerles un mensaje, iglesia. Nadie, nadie jamás haró el campo con dos yuntas de bueyes. Por lo general se utiliza una yunta de bueyes para harar el campo. Nadie haró con dos yuntas de bueyes. Harar con tres yuntas de bueyes sería algo extraño, loco. Escucha, iglesia. El Iseo. El Iseo haró con doce yuntas de bueyes. ¡Prepárate, iglesia, porque vas a harar con doce yuntas de bueyes! Bien. Al igual que el caso anterior, estamos adelanto de un hombre que está utilizando, aparentemente, la Biblia está utilizando la palabra de Dios para pasar un mensaje, pero no te está diciendo cómo aplicás esto a tu vida. El Iseo haraba y tenía doce yuntas de bueyes. Vos vas a tener... Vos vas a harar con doce yuntas de bueyes. A ver, lo que te estoy diciendo son mensajes reales que yo escuché. No los estoy inventando. ¿Cómo vas a ser vos para harar con doce yuntas de bueyes? Y vos, pobre, ingenuo, pobre, ingenuo, te lo crees y decís amén, aleluya. El pastor dijo que íbamos a harar con doce yuntas de bueyes. ¿Cómo aplicás eso a tu vida? ¿Me entendés? Vamos a ver otro ejemplo, otro pastor. El pastor ungido. El que tiene el poder. El que tiene la unción. Bueno, vamos. ¿Cuántos saben que Dios va a hacer algo nuevo? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios va a hacer algo nuevo? ¿Amén? El Señor está levantando una nueva generación. El Señor está levantando una nueva generación. Estamos viviendo tiempos donde veremos un avivamiento, una ola de poder. Estamos viviendo en tiempos donde veremos una nueva revivación, una nueva vaga. ¡Veo cielos abiertos sobre tu vida! ¡Oh! ¿Cuántos quieren ese fuego? ¿Cuántos quieren ese fuego? Bien. Se han levantado muchas personas que hoy por hoy pareciera que vienen a hablar y a profetizar sobre las personas. Algo tremendo. Y pareciera que ellos son los únicos conocedores de la verdad que está por venir. Porque, a ver, vamos a ser sinceros. Vos entraste a la iglesia. No tenías ni la menor idea de nada. Estás por ahí aprendiendo a caminar en los caminos del Señor. Y te encontrás con uno de estos personajes que dice ser influencer. Que no sé ni qué es eso, ni para qué sirve. Porque no existe. En la palabra de Dios no está. Entonces, te encontrás con este tipo de personas que te hablan de poder, de unción, de cosas tremendas. Y todo esto no existe. Todo esto es mentira. Todo esto no es real. Toda persona que te diga que Dios va a levantar una nueva generación, te está mintiendo. Porque lo que está diciendo va en contra de la palabra de Dios. Yo te quiero leer lo que va a pasar realmente. Dios no va a levantar ninguna nueva generación de poder, con mayor unción, con mayor gloria. O sea, Dios sí va a levantar personas que prediquen la verdad del Evangelio. Pero una nueva generación de poder. Dios va a hacer cosas tremendas en tu país. Tu país para Cristo. Mentira. Te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Dice la Biblia en Mateo, palabras de Jesús. Mateo 10, Mateo 24 del 10 al 13 dice. En aquel tiempo, o sea, en los días postreros, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y qué casualidad, ¿no? Pareciera como que Jesús lo había visto. Dice, surgirá un gran número de falsos profetas. Y de eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. De falsos profetas. Algunas personas lo hacen por amor al dinero. Otras personas lo hacen por ingenuos. Porque piensan que están... Porque es lo que aprendieron. Porque empezaron a ir a la iglesia. Empezaron a ir a una célula. Fueron líderes de célula, de grupo. Y después los levantaron de copastor y después de pastor. Pero es lo que mamaron, es lo que aprendieron. Les enseñaron que este es el mensaje. Y en realidad no te están diciendo absolutamente nada. No te están diciendo absolutamente nada. No va a haber ninguna generación nueva de poder, de gloria. Cosas tremendas Dios va a hacer en este país. No. Las cosas van cada vez peor. El mundo está cada vez peor. La gente se aparta cada vez más de Dios. Y esta es la verdad. Sí, Dios levanta hombres y mujeres que predican la verdad. Y yo deseo que vos seas uno de ellos. Pero para poder hacer esto, lo que tenés que hacer es aprender a escuchar. Cuando vos tengas una persona delante, y no me importa si es el pastor más ungido de tu país. Cuando vos tengas una persona delante, tenés que mirar. Si la persona que está hablando está bajo un contexto bíblico, primero y principal. Según, ¿qué es lo que te está diciendo y qué pasajes bíblicos está usando? ¿Por qué los está usando? ¿Cuál era el contexto de esos pasajes bíblicos? Anda a las escrituras, cuando llegues a tu casa, anota. Se escribió, se habló de esto, de esto, de esto. Lee el contexto entero del mensaje. Y fíjate qué diferente que es lo que estás leyendo a lo que escuchaste. Este tipo de predicadores, este tipo de hombres y mujeres de Dios, no hacen más que llenar un espacio vacío. ¡Ey, Nicolás, pero qué cruel! ¿Vos querés que todo el tiempo estemos hablándole a la gente del infierno? No, no es lo que estoy diciendo. Sin embargo, Jesús fue el que más habló del infierno. ¡Nicolás, qué duro! ¿Cómo hago para llevar a una persona nueva a la iglesia? Amigo, una persona, amiga, una persona que es de Dios, no necesita que lo lleves a un lugar a ser entretenido. Una persona que es de Dios necesita escuchar que es pecador. Porque necesita arrepentirse. Hay otra figurita que te quiero mostrar. Y este es el psicólogo. El que utiliza la psicología para predicar el Evangelio. Vamos a verlo. Nosotros estamos acá para decirle al mundo que somos personas que amamos, que no somos personas tóxicas. Por eso cuando se levante una persona a decirte, tú no puedes, dile, yo sí puedo hacerlo, yo sí puedo hacerlo, yo no soy una persona tóxica. Debemos predicar con el ejemplo a los demás, mostrarles que somos capaces por nosotros mismos de lograr nuestras metas, nuestros objetivos, que nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos. Y cuando alguien venga de tóxico, dile, tú no, no eres amigo de mi propósito, por eso tú tienes que irte. Eres el enemigo de los enemigos de los amigos, el propósito de esa persona. Por eso, ten cuidado, ten cuidado con ese tipo de personas. Ninguno de los tres padres de la psicología, comenzando por Freud, eran cristianos. Todos los padres de la psicología eran ateos. Ahora decime, decime vos, ¿qué puede venir de un ateo que sea provechoso para tu vida? Comencemos por ahí. ¿De qué puede servir la psicología en tu vida si son estrategias de un ateo? Dos, ¿vos vas a decir que la psicología es mayor que la palabra de Dios? ¿Hay acaso algún libro de psicología que sea mayor que la Biblia? ¿Es necesario alguna otra cosa añadirle a la palabra de Dios para que sea efectiva? Nicolás, son herramientas que utilizan, son cosas del mundo. Son cosas del mundo. La psicología proviene de expositores ateos. No tiene nada que hacer adentro de la iglesia. Ok, te voy a dar el último ejemplo. Y este es uno de los más divertidos. Este es el predicador misterioso. El que pareciera que él es el que tiene la sabiduría, el espíritu de ciencia. Vamos a verlo. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, debemos ir más profundo en busca de la revelación. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? No es Pedro, ¿me amas? La palabra griega para me amas es ¿Me agapeas? Y dime tú, ¿Tú agapeas a tu hermano o solo lo fileas? ¿Tú me agapeas o solo me fileas? Dile a tu hermano de al lado, agapeame, pero no me filees. Mira, es muy difícil, es muy difícil predicar la verdad del Evangelio. Por eso es que estos pastores, además, además de que algunos lo hacen por dinero, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que vos no te vayas de la iglesia, porque si te dicen la verdad, te vas a ofender y te vas a ir. Así como seguramente por ahí estás enojado mirando este video. Y yo le doy gloria a Dios por eso. No les gusta predicar la verdad, porque cuando uno predica la verdad, corre el riesgo de que el mundo lo rechace. Y la gente del mundo que está en la iglesia se levanta y se va. Yo te quiero mostrar el audio de un amigo mío, hermano en la fe, de España, un predicador, un pastor, que el otro día me comentó que iba a predicarle a su congregación la verdad del Evangelio. Y la verdad que yo lo aplaudo. Me gustaría que escuches el audio que me mandó después de la predica. Vamos a escucharlo. ¿Te acuerdas que te comenté que iba a predicar del camino angosto y tal? Bueno, al final di la palabra, hablé de los dos fundamentos que puede tener un cristiano. Hablé del cristianismo verdadero y del cristianismo falso. Luego hablé de los dos caminos, junto con las dos puertas. Y ahí hablé del verdadero cristiano y del falso cristiano. Y luego también hablé de los dos destinos, cielos e infiernos. Y de ahí saqué toda la enseñanza y hablé de cómo la fe del cristiano tiene que ser genuina, bíblica, una fe obediente. Bueno, desarrollé el mensaje. Y hermano, ¿cómo costó? Había una atmósfera que costó mucho, costó. Noté una guerra, que había una guerra en el mundo espiritual para que la gente recibiera la palabra. Pero bueno, el Señor hizo su obra, la verdad. Prediqué con todo el corazón. Bueno, yo sé que una palabra así remueve nuestra fe, hermano. Yo sentí una guerra espiritual como pocas veces he sentido. Yo siempre he predicado la verdad de su palabra, pero hay mensajes, por ejemplo, como este que tuve que hablar de la verdad del infierno que no es agradable porque estás como rompiendo paradigmas en la mente de la gente y derrumbando sus castillos en el aire, ¿no? Esto pasa cuando vos predicás la verdad. O sea, rompes paradigmas y rompes castillitos de arena y de cristal y pompitas de burbujitas que las personas tienen. Cuando vos predicás la verdad, pasa esto. Se levanta el mundo espiritual en tu contra. Esto es un pastor. Este es su predicador. Más allá, no es mi intención hacerle publicidad a mi hermano, pero aquellas personas que estén en España y en la zona de Barcelona pueden buscar la información de este pastor en la descripción del video. Pero esto, esto es, esto es un hombre de Dios que se enfrentó a su iglesia y les dijo la verdad y les expuso la verdad sin importarle que muchos se levantaran y se fueran. Esos son los corazones que Dios busca. Este es el tipo de pastor que vos tenés que buscar. Un pastor que esté preocupado por decirte la verdad y no una, estos pastores que son una manga de charlatanes que pareciera que están predicando pero en realidad no te están diciendo nada. palabras que tenés que tener cuidado cuando vos escuchás un mensaje nueva generación Dios está despertando un nuevo avivamiento cuidado con estas palabras. bien hay personas que predican de esta manera y lo que buscan es que vos digas wow que hombre más espiritual wow que tremendo mensaje me voló la peluca y en realidad no sirve para nada porque el único mensaje que vos tenés que escuchar es este Dios es bueno vos sos malo Dios es justo y te vas a presentar un día ante un Dios justo que te va a pedir cuentas de tu vida en la tierra cuando vos te pares adelante del Señor y el Señor te diga Pepito Pepita quiero que me rindas cuenta de tu administración en la tierra ¿qué le vas a decir? pero los predicadores dijeron que los predicadores dijeron que iba a venir unción que iba a venir poder y yo me quedé esperando y hace 10 años 20 años 30 años que estás escuchando el mismo mensaje basura basura ni siquiera lo considero comida chatarra si hablamos de que la palabra de Dios es comida estás escuchando pura basura estás comiendo lo que comen los cerdos porque si si bien te vas contento de los cultos y dices que tremendo el culto además pareciera que el pastor es el único que puede sentir la unción se plantan y te dicen uy hay una unción acá tremenda que vos no la sentís que vos no sos hijo de Dios no me vas a decir que no te pasó uy hay una unción siento el poder de Dios y vos estás cri cri que vos no la sentís yo te aseguro que cuando Dios se manifiesta en un lugar todo el mundo lo siente no solamente el predicador que está ahí parado así a ver el objetivo de esto que te mostré no es burlarme de esta gente sino que vos entiendas que hay personas que son charlatanes charlatanes que no te están diciendo nada y lo único que quieren es tu dinero otros son ignorantes ignorantes lo único que quieren es el poder de ejercer autoridad sobre los demás ser el pastor y les gusta esa posición pero son incapaces de remangarse y hacer algo por tu vida para que no seas engañado no solamente es bueno aprender escudrinear las escrituras sino también es bueno que aprendas a escuchar a quienes tenés adelante que Dios te bendiga gracias Gracias.